Música Hola que tal amigos en shock, mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy en esto que se llama Papel Rayo y que es parte de Productora 69 y como pueden ver pues el día de hoy tenemos mucho que contar, mucho chisme, mucha diversión vamos a tener un poquito de todo, pero para arrancar tengo que presentarles nada más ni nada menos que a Felipe Cruz, el Filipe, que ya está por aquí conectadísimo con sus audífonos de don Jacobo Sabludowsky ¿Cómo estás mi Filipe? Mi George, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ahora sí a la distancia, pero no mi George, hoy no traigo los de Jacobo Ahora sí, pues los de cuando? No, 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 son audífonos chiquitos, nada más que te digo que son con los que batallo porque como mis hoyitos son angostitos, entonces se me chispan, se me zafan Pues póntelos en el otro, en el más grande Espérate, por eso me gustaba usar los verdecitos que son estos, los de don Jacobo Pero el problema es que talla mucho el micro que tienen aquí en el cable, se empieza a tallar y se hace mucho ruido, entonces por eso ya no me gustan Están bien corrientitos esos micrófonos Ah bueno, pero sirven, ¿para qué quieren unos sinos de todas maneras? Las raspan Por eso raspan, por corrientitos Ay no Ay por favor Pues es que también en mi George, ¿sabes hay algo? No hay producción, ahora sí que pues que manden unos para que uno pueda trabajar a gusto No, con eso hazlo, no te pures, ahorita estamos en cuarentena Bienvenidos a todos ustedes, Ana, esto que es en shock, muchísimas gracias por acompañarnos Como todos los días, bueno por lo menos de lunes a viernes Y ya lo saben, también hay contenido en el canal de Productora 69 Aunque no estamos ahí todavía en vivo, pero subimos, estamos subiendo constantemente material Y nos invitamos a que lo vean también, a que se den una vueltecita No abandonen el canal de Productora porque todavía, pues obviamente es el principal Y en cualquier ratito, todavía le seguimos subiendo contenido Y en cualquier ratito ya estamos por ahí de regreso Pero en calidad de mientras, aquí en el canal de Papá Rayo Ya los estamos saludando y dándoles la bienvenida a todos ustedes Muchas gracias mi George por invitarme nuevamente también a hacer parte pues de la producción De este padrísimo programa que es en shock y bienvenidos Oye que subimos ayer un video de lo que sacamos de cuando se me movió esto Tú, Filipe, bien feo, solito Es que, no, es que te voy a decir algo mi George Yo, cuando tú dijiste, ay Filipe, te estás moviendo, te caíste o no sé qué dijiste Pues yo dije, bueno, a lo mejor codeó, a lo mejor manoteó o hizo algo Y pues el teléfono se movió Pues ya me estabas contando hace ratito que no, ¿verdad? Pues no, es como ahorita, como estoy, miren mis manitas, ¿dónde están? Acá Ay, manos arriba Y que se mueve tú solo, ya cuando vi, ibas para allá, ibas por unas manzanas que tengo aquí al lado Ya, ya iba yo para la puerta, ya iba yo para el 300 solo Ay, qué raro, ya ves que casi no te gusta, ¿eh? Oigan, bueno, pues el día de hoy, bueno, para quien lo quiera ver ahí está en Productora 69, ¿eh? Que no lo ha visto Fíjate que hay mucho pleito, este, Filipe La nota principal es que dice que le cayó mal la cuarentena a Luis Enrique Guzmán El hijo de Silvia Pinal y ya sabes, Enrique Guzmán Dice que ahora que doña Silvia estuvo hospitalizada Que su hijo corrió y golpeó a la muchacha de 70 años Fíjate nomás Esta, esta señora que ya tiene, tenía trabajando con doña Silvia Pinal más de 30 años Este, ya, ya la señora, pues imagínate, llegó de 40, la mujer todavía iba a bajar a la Lavaba la alberca y lo que quieras, ahorita ya de 70, pues ya se le complica a la señora Bueno Y con tremenda cazota, mi hijo Y con esa cazota, peor Bueno Pero como quiera aquí lo importante o lo que, o lo que vale Pues ya es la confianza que le puedes tener a la gente, ¿no? Porque estás viendo lo que pasa luego O cómo se comporta la gente Que en lugar de que, de que se ponga a trabajar como Dios manda Hace todo mal y al revés Y luego hasta se llevan cosas Bueno Pues resulta con que hospitalizan a doña, doña Silvia Que era lo que yo te comentaba aquel día, ¿te acuerdas? Este, que yo no entendía esa familia Que, que tan tranquilos Ya se la llevaron a, a, a la, a la cirugía Ah, pues aquí me espero y me avisan cómo sale o a qué hora sale O sea No, pues cómo crees No sé cómo pueden hacer eso, pero bueno Pues así fue Porque Silvia Pascal que estaba en Acapulco La Guzmán en Huatulco Este Luis Enrique, pues que ahí estaba Pero, pero, este, él se quedó en la casa Y doña Silvia se fue al hospital ¿No? Ok Virsa, gracias Virsa, hermana Bueno, pues resulta Con que, este Que, que estaba la señora Limpiando la casa Haciendo su trabajo normal Ya no estaba doña Silvia Y que Ella cuenta Porque fue y levantó una denuncia Y cuenta en la denuncia Que llegó Luis Enrique Y que como loco Entrando, entrando Le empieza a decir Vieja, infeliz Loca, puerca Infeliz, no sé qué Y me, me caga Y es una cabrona Y es una esto Y es lo otro Y que le volteó Unos cachetadones Filipe Y ya me agarra Sus cosas Órale Y se va a ir A la no sé qué Y que le empezó A dar de empujones Hasta el cuarto Que tenía la señora Ahí en la casa Y órale Agarra tus cosas Y ya ahí te vas Y más jalones Y así, ¿no? Imagínate que A una persona De 70 años No, no Le dijeron Los cachetadones Jaladones ¿No? Bueno Esta señora Dice En la denuncia Dijo Que la había Pues Con una Con unas pocas cosas La aventó a la calle ¿No? Y que le dijo Que no la iban a liquidar Punto Ya que se fuera Que se largara Se va la señora Va y levanta la denuncia Pero ahí En la denuncia Ella no dijo De los golpes Ni de las Este Agresiones, ¿no? Solamente dijo Que había habido gritos Y que la había corrido Este señor Y que no sabía Ya ni por qué Bueno Pero le hacen El examen médico Y ahí se dan cuenta De los Trancasos que lleva La mujer ¿No? Y los Moretones Y todo Pues ya una señora De 70 años Ya ves que Aparte se les hacen Más fácil Bueno Ajá Pues resulta Con que la citaron Ahora para Para Este Mediado el mes A ratificar La denuncia Así exacto ¿No? Que no saben Si va a ir O no va a ir Porque ella Lo que quiere Es regresar A su trabajo Para que pues Le paguen Y la liquiden Y pues Tenga donde vivir ¿No? Y además Porque quiere mucho A doña Silvia Según Bueno Eso Eso fue lo que dijo La señora Eso está en una denuncia Eso Eso Este Y el examen médico Ratificó Que si realmente Había sufrido golpes ¿No? Golpes Maltrato Pues ya salió Luis Enrique Guzmán Ahí en Sale el sol De una entrevista En la mañana Uy Súper ofendido Súper ofendido Que eso no es cierto Que lo que pasa Es que esa señora Ya lo tenía hasta el gorro Porque resulta Que dice él Que es una señora Muy cochina Que porque Por ejemplo Ahí este En la cocina Tiene todo revuelto La basura orgánica Con la inorgánica Que tiene un mugrero De cosas ahí Que ya está Hacen moscos Y ahí le da de comer A doña Silvia Que el baño De doña Silvia Pinal Lleno de hongo Lleno de mugrero Lleno de Pues que siempre Les ando Diciendo Laven con el clorox ¿No? Sí, sí, sí Con el ajax Ajá La tierra pomes Y todo No que esta señora No lo hace Y entonces Tiene el baño De doña Silvia Hecho una porquería Con hongo Fíjate Luego Que en su cuarto Este Que le da por juntar Y juntar cosas A la señora Y que el cuarto Lo tiene lleno De bolsas De basura Y hasta con ratones ¿No? Que todo el cuarto Así lleno de basura Ah, que no se baña Desde hace no sé Cuánto tiempo Que años Sin bañarse la señora Ay, qué Y por eso La corrió Que no le pegó Que solamente le dijo Váyase Y luego Vemos lo de Lo de la Este Lo de su padre No, la vamos a liquidar Pero ya lárguese Bueno Digamos Que es verdad Que nada más La despidió Y que Y que no le pegó Y que la va a liquidar Digamos ¿No? Que fue verdad A ver Deber ¿Cuánto tiempo Necesitas? Si la señora Ya tenía 30 años Ahí Pues cuánto tiempo Necesitas Para darte cuenta Que es una persona Cochina ¿Cuánto tiempo Necesitas Para que se te hagan Hongos en un baño Y no te des cuenta Como el hijo De Silvia Pinalde Que tiene en el baño Todo geriendo ¿Cuánto tiempo Necesitas Para ver Que hay ratones En la casa? Pero también Hay otra cosa La señora No tiene 40 años No tiene 50 años Si ellos están viendo Que es una persona Ya adulta Que tiene 70 años Que obviamente La movilidad No es la misma La agilidad No es la misma Las fuerzas No son las mismas Normalmente Normalmente A este tipo De personas Que ya duran Muchos años Trabajando En las casas Adineradas De muchas partes Lo que hacen Es ya ponerlas Como ama de llaves Y entonces Ellas son las que Les dicen A las nuevas chicas Que van llegando ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿De qué manera Tienen que trabajar Para mantener la casa limpia? Pero ellas Ya no las hacen Que hagan el trabajo pesado Porque no pueden O sea Aún cuando le dijeran Oiga Pongas a lavar el baño ¿Tú crees que a los 70 años Va a tener la misma fuerza Para tallar Una tina de baño Para tallar los muebles? Obviamente no Entonces la culpa Ahí no es de la señora Pero por eso te digo Filipe O sea Si se supone Que él está ahí Con doña Silvia Que se supone Que él la cuida Que él está todo el tiempo Con ella ¿No? Porque vive ahí con ella ¿De verdad No te vas a dar cuenta Que ya la señora No está haciendo bien Las cosas Que ya el baño Está quedando sucio? Y lo que dices Oye Perenganita Tú ya no te vas a encargar De esta Del baño Está la otra muchacha Que ella se va a encargar Mira Necesito que le laves aquí Que le quites esto Que este mugrero Yo no lo quiero Punto Que está un Oye Ahí hay un mugrero En tu cuarto Que vamos a mandar sacar Escoge lo que tú necesitas Porque voy a sacar Ese mugrero Yo no puedo tener ahí Tanto Y mucho menos Que se hagan ratones Porque me da el estrés Entonces O la otra opción Hablar con ella En buen plan Y decirle Oiga Pues ya Usted Ya está cansado Para usted Mire ya mejor Le vamos a dar su dinerito Le vamos a dar esto O lo otro Y ya usted Vaya a descansar Ya no tiene que trabajar Señora Ya Y seguramente Le toca muy buen dinero Por 30 años de trabajo ¿No? Que para una señora De esa edad Suficiente Para estar tranquilita En un departamento Y tú y ya Pasarla Pasarla tranquila Pero Hacer esto No te suena sospechoso Hacer esto Correrla justo Cuando no está Doña Silvia Es Ahí está el rollo Ahí está el rollo Porque si se supone Que él ha estado Inconforme De hace mucho tiempo Porque se esperó A que no estuviera Su mamá en la casa Para tomar esas decisiones No está padre Entonces Ahí hay gato Encerrado Algo Algo Se tiene que descubrir ¿No? Y ver realmente Quién mintió Que si me pones a elegir Quién creo Que haya mentido Pues yo creo Ay pues Enrique O se lo hacemos al carugue ¿No? Bueno Eso es por un lado Luego dice Este Solo y con el corazón roto Andrés García Mis hijos no ven por mí Por eso le dejaré Mis propiedades A mi jastro Ay pues ¿Qué te digo De este señor? Mira Yo creo Mira Y ahorita que vamos Al tema de Alejandra Guzmán Creo que entra bien El señor Sí Es un ícono De De la televisión Y el cine de México ¿No? Muy 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 popular Muy conocido Fue muy guapo Guapísimo Espectacular Todo lo que tú quieras Pero hay que Hay que también Ver otra cosa Siempre tuvo Su mal humor Siempre tratando Tratando a la gente Con la punta del pie Incluidos los hijos ¿No? Yo entrevisté Hace tiempo A Andrés Creo que es Andrés El que vive justamente Allá en Miami Un tipazo ¿Eh? Un tipazo Andrés Fui a su departamento Que tiene allá Por la Por el norte de Miami Y este Frente al mar Y toda la cosa Bueno ahí vivía No sé si sigue ahí Y este Y muy a gusto Bien agradable La plática con él Todo lo que quieras Pero cuando le tocaba El tema del papá Siempre Es que a mí no me interesa Ni regresar Con la familia Ni Si sale Igual y les hablo Igual está bien Pero Entre más lejos Este Está mejor Y es lo que decimos Si Si tú No quieres estar Con tu papá O con tu mamá Oye Pues ¿Cómo estará la situación? Imagínate Claro Y obviamente Ahora el señor Ya necesita Que él lo ayude Y ahora sí quisiera Que estuvieran los hijos Pero no se te hace raro Que no esté ninguno De los tres Ni Leonardo Ni Andrés Ni Andrea Que cada uno dijo No yo me voy a hacer mi vida Y perdón señor Fíjate que normalmente En las familias En las familias Siempre hay como Como uno de los hijos Que es como El que es Menos apegado ¿No? O sea Como que es más independiente Y hay otro Que a lo mejor no tanto O sea Siempre son personalidades Variadas Y a lo mejor El hijo que decide Irse Y se va de viaje O se va fuera De la ciudad A vivir Y todo Ve a los papás Una vez al mes Una vez al año Como sea Pero generalmente Hay uno O dos hijos Que siempre están Al pendiente De los papás Siempre Es como una regla Casi familiar Por lo menos Aquí en México ¿No? Y cuando Son dos o tres hijos Y los tres volaron Y los tres ya no quieren saber Ni de la familia Ni del papá Pues obviamente Ya nos prometan Bueno Leonardo Vive también En Acapulco Y no va a verlo Tú dirás Por algo de ser Quién sabe Y no va a verlo Y no va a verlo No va a verlo No va a verlo No va a verlo Bienvenidos No va a verlo ¡Gracias!